Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos en una nueva partida clasificatoria jugando en Oro 1 Y en el día de hoy chicos vamos a jugar con Telanas, ¿vale? Nos queda poquito para subir a Platino, ¿vale? Nos queda muy poquito, no sé si con esta victoria ya subimos o nos quedaría otra más Pero bueno, en cualquier caso nos tenemos que concentrar en la partida de hoy Ya habéis podido ver la composición del equipo Estamos jugando, como os he dicho, con Telanas Una DC que para mí, pues, si no el mejor es de los mejores del juego, sin ningún tipo de duda Tenemos una Natalia en el equipo, tenemos una Butterfly, tenemos una Vira y tenemos un Ormar Un equipo que está bastante bien, equilibrado creo yo, más o menos, bastante ofensivo Bueno, vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy en la partida, ¿no? ¿Qué tenemos delante? Una Natalia, un Scoot, un Grack, un Zefis y una Bayer Bueno, pues un equipo también bastante completo, parecido al nuestro Así que nada, vamos a atacar, vamos a reventar ahí esa... Vamos bien, 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 sí señor, sí señor, muy buena, muy buena, bien Se va esa Bayer ya muy, muy tocada Vamos a venir por aquí, venga, vamos a atacar, perfecto Y ahora vamos a atacar la Torre Recuerdo que la primera habilidad de Telanas es esta habilidad que nos da más rango al ataque básico Es una habilidad que está muy, pero que muy bien, muy cheta para tirar torres, para perseguir Además, relantiza al enemigo, así que es una habilidad que está muy, pero que muy bien O sea, es increíble, es lo mejor que tiene Telanas La verdad, o sea, me encanta Vale, vale, ahí lo hemos gastado un poquillo No os voy a decir que no Bien, primera sangre del equipo enemigo Esperemos haber tenido suerte con nuestros compañeros de equipo y que no la líen mucho Tara, ahora se va a otra línea, bien hecho Se va a ayudar a otra línea, que es lo que tiene que hacer Porque aquí solo está Violet sola, así que tiene que ir para allá Ya va para esa línea, Tara Bien, 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 compañero Vamos, nosotros vamos a seguir farmeando Primera fase de líneas, es importante concentrarnos en eso, ¿no? Concentrarnos en farmear tranquilamente, ¿vale? En intentar recibir el máximo daño posible Ir poco a poco, pues, ganando ese oro que tanto necesitamos, ¿no? Violet tiene pinta que no se la jugará mucho Me intentará tocar las narices como hace Violet siempre, ¿vale? Es un héroe que toca muchísimo las narices Ahí otra kill que se va a scud Nos están reventando un poquito en la línea de top Otra kill 0-3 Bueno, no será el mejor inicio de todos, también os lo digo No será el mejor inicio de partida Eso es lo que os digo Vamos a dejar que pushe un poquito Violet Y vamos a hacernos un poquito de acumula Para aprovechar el tiempo, para no perder el tiempo por aquí, ¿vale? Venga ¿Veis? Ahí está pusheando, perfecto Sí señor Bien, bien, bien Vamos Perfecto Bien Vale, pues nada, vamos a esperar ahora ¿Vale? Vamos a venir por aquí Y vamos a seguir Vale, espérate Espérate que me toco las narices, ¿eh? Vale, compramos Recuperamos vida Ese scud, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué pasa con un maldito scud? O sea, nunca he visto un scud reventando tanto, tío ¿Qué está pasando, tío? Venga, vamos a tirarle una ulti porque puedo Porque puedo y me sale de las narices ¿Vale? Cuidado, cuidado Vale, vamos a ir ponernos debajo de torre ¿Vale? Bien ¿Vale? Perfecto, perfecto Bien, 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 bien Se va tocada Se va tocada Se va sufriendo Aunque yo también estoy muy tocado, ¿eh? Eh, no sé si irme a base No sé si me da tiempo de ir a base Recuperar vida Me la voy a jugar Creo Creo que me la voy a jugar Vale, bien Tío, ¿qué está pasando con este scud? O sea, de verdad, ¿eh? Esto ya Es 0-5, eh, tío 0-5 que va mi maldito equipo, pavo ¿Qué está pasando con este tío? No tiene ningún maldito sentido Venga, a tomar por saco Y ahora sí que nos tendríamos Que ir Yo me voy Me voy porque estoy muy tocado 0-5, nos tiran torres En fin A ver si podemos Hacer una buena fase de líneas Nosotros aquí en bot Y podemos Intentar carrilear la partida Es la única opción que tenemos Para ganar esa partida, ¿eh? Ya os lo digo Tara, ¿por qué vienes a bot? Si nos están machacando En todas las líneas Y ves que yo no he muerto ni una vez Se llama una kill Doble muerte ahora De Butterfly Bien, ya era hora Menos mal Menos mal Esa Violet casi nos tira a la torre Doble muerte ahora de nuevo Qué desastre Qué desastre, señores Tú acércate Tú acércate Que te voy a meter un tiraco Venga Vale, perfecto Venga, venga Estás muerta Ahí nos llevamos Esa kill importantísima Y ya vamos 1-0 Hemos ganado el 1 contra 1 A esa Violet debajo de torre Así de claro Os lo digo Hemos ganado Ese 1 contra 1 Vamos para atrás Cuidado Perfecto Y además tiramos la torre Estupendo Sí señor Sí señor Chicos Tiramos la torre Y hemos conseguido Llevarnos ese 1 contra 1 Perfecto Pues 1-0 Para telanas Madre mía Me encanta este héroe De verdad, de verdad lo digo Me encanta Ha venido ese scud A gankear Pues muy bien Vamos a hacernos este bicho aquí Vale, perfecto Mira, y nos ataca Debajo de la torre ¡No, no te muevas! No pasa nada Vale Ahí estamos Vale, se ha resetado Sois un normal Es que sois un normal Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uuuh! Pero, 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 pero Pero que va chetadísimo este pavo Pero como va a ver el scud 5-1 Vale, tío O sea, morimos Pero al menos Violet no nos ha matado O sea, nuestro 1 contra 1 Lo hemos ganado debajo En la línea Vale Después Nuestros compañeros Han manqueado en otras líneas Y pues este scud Nos reviente Evidentemente Pero bueno, chicos En cualquier caso Se puede remontar esta partida Vale Esto esencialmente Es la primera fase de líneas Si jugamos bien Si jugamos en equipos Si llevamos el equipo Si hacemos buenas teamfights Si puxamos las líneas Podemos ganar esta partida ¿Vale? No hay problema con eso Venga Vamos a tirar esto aquí ¡Pum! Reventamos Bien Vamos a farmear tranquilamente Cuidado posible gancho Vale Testa por aquí Vale Cuidado, cuidado, cuidado Chicos 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 ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? Madre mía No entiendo nada yo ¿Por qué se tiran? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Os estáis tirando solos? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Estáis jugando en oro 1, tío? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis jugando con los pies? No entiendo De verdad Atrás Atrás Casi nos revientan, eh, tío El daño que... Y ahora Violet se va a fidear No me jodas 2-1 Que va Violet Y no nos ha matado ni una vez Y la maldita Violet va 2-1, tío No me lo puedo estar creyendo, tío Qué rabia, eh Que ocurren estas cosas, tío De verdad Qué rabia Qué maldita rabia Vamos a farmear Que no tengan minions Importantísimo Y nada Vamos para allá Cuatro, eh Qué rabia, tío Qué rabia de gente Lo digo en serio Ormar ¿Dónde me vas, compañero? ¿Dónde me vas, hijo? ¿Dónde vas? Ormar Que estás solo Que te van a reventar la vida Que no lo ves Vale, muy bien Y este tío aquí Pues nada Pues nada Ya me diréis Qué puedo hacer Qué puedo hacer No os peleéis Que soy el ADC Y no tenéis daño Y me he ido Y mira, qué haces ahora, chica Qué haces, compañero Qué haces ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Qué no ves? Rechazar Porque yo no me rindo Pero os quedáis Toda la pena, loco 0-5, tío Qué bavila 0-5, tío 0-4, tara, tío Pero qué es esto Qué es esto La única que va bien Es Butterfly Ormar Bueno, es que Ormar Bueno, es que Ormar Ha matado dos Pero ha muerto cinco veces, tío También Qué tela, eh Y nos están tirando las torres ahora Vamos a reventar Otro saco Vale Bien Bien, bien Entramos aquí Vamos, vamos Que tenemos bastante daño Nos llevamos ahí otra kill 2-2 Ya no vamos negativos Al menos Vamos a puxar líneas Chicos Mead, hombre Mead No veis que hay minions Capullos No veis que hay minions ¿Qué hacéis persiguiendo? Tenemos que puxar Tenemos que puxar Bueno, pues nada Yo puxando solo, eh Mira, yo defendiendo la base Vamos a marcarlo, tío Defienden la base Venga Uno contra uno ¿Creéis que me la hago la Violet? Venga Una ultimita ahí Y ahí estamos Joder si me la hago Joder si me la hago, chavales Joder si me la hago 3-2 Nos están machacando todo el equipo Porque mi equipo solo está persiguiendo kills Pero nosotros Al menos estamos intentando puxar líneas Tenemos que volver a Meet a defender ahora Qué asco de gente, de verdad, eh Qué asco, maldita sea Que solo están persiguiendo kills Queréis defender las malditas líneas Queréis farmear un poquito Queréis puxar Maldita sea Vamos a aguantar aquí Vale Y me revienta debajo de torres Me lo puedo creer No, no, no Conseguimos Conseguimos Pero se han rendido Qué rabia, tío Qué rabia, eh, tío Qué maldita rabia De gente De partida Oh Qué asco Qué asco Qué asco Y nosotros hemos aguantado Con toda la dignidad posible Con toda la fuerza posible Eh, pero no hemos podido hacer nada Nada Con un equipo así Eh, 3-2 al final 3-2-1 Con 5.000 de oro Bueno Jugadores de mi equipo Con 3.000 de oro Con 0.6 Evidentemente así no se puede hacer nada Eh, la única Butterfly Que también lo he hecho bien Butterfly y yo Hemos estado ahí aguantando Pero con dos jugadores No se puede ganar la partida Esto es un juego de equipo Chicos, os recuerdo Eh, y necesitamos a todos Hemos hecho al final Un 28% del daño total Un 21% de daño a héroes En fin Con un 5.1 En cuelos se le han dado Eh, el MVP a Ormar Con un 5.5 Eso significa que no lo ha hecho tan mal En realidad Aunque ha muerto muchas veces 6 veces Bueno, Ormar también ha estado Relativamente bien 5.5 5.5 Bueno, no podíamos hacer Nada más que eso Pero bueno chicos Espero que os haya gustado la partida de hoy A veces No todos son victorias Y no todos son arrasar Sino que a veces Pues cuando tenemos equipos así Tenemos que jugar con dignidad Tenemos que intentar aguantar Como sea posible Y intentar pues Al menos no dar penita ¿No? En este caso hemos quedado positivos El único del equipo Que hemos quedado positivos Así que Suficientemente bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado la partida de hoy Si es así Me encantaría Y hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós